Nuestro planeta está lleno de maravillas naturales que nos dejan sin aliento. Desde majestuosas montañas hasta exóticos hábitats de animales, hay un sinfín de lugares impresionantes para visitar. A continuación, te presentaré 25 de los más espectaculares que van desde el desierto de Arizona hasta los paisajes nevados de la Antártida. Cataratas Victoria, ubicadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue, las Cataratas Victoria son una impresionante cascada de agua de 108 metros de altura y 1,7 kilómetros de ancho. Es una de las cataratas más grandes del mundo y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de admirar las cataratas, los visitantes pueden disfrutar de actividades como safaris, paseos en bote y bungee jumping. Lago Baikal. El lago Baikal es el lago más grande y profundo del mundo, ubicado en Siberia, Rusia. Es conocido por su agua cristalina y por ser uno de los cuerpos de agua más antiguos de la tierra. Además de ser un importante hábitat para la vida silvestre, el lago también es un destino popular para los turistas que disfrutan de la pesca, el senderismo y el esquí. Gran Barrera de Coral. Situada en la costa noreste de Australia, la Gran Barrera de Coral es el arrecife de coral más grande del mundo. Con más de 2,900 arrecifes y 900 islas, es el hogar de una gran variedad de vida marina, como tortugas marinas, tiburones y delfines. Los visitantes pueden hacer snorkel, buceo y paseos en bote para ver la vida marina y los hermosos paisajes submarinos. Monte Bromo. Ubicado en Java Oriental, Indonesia, el Monte Bromo es un volcán activo que se encuentra dentro del Parque Nacional Bromo Tenguesemero. Es conocido por sus impresionantes vistas al amanecer y al atardecer y es un destino popular para hacer senderismo y tomar fotografías. Banff. Situado en las montañas rocosas de Canadá, Banff es un destino popular para los amantes de la naturaleza y el aire libre. Con el Parque Nacional Banff en su centro, los visitantes pueden disfrutar de hermosos paisajes de montañas, lagos turquesas y glaciares. Las actividades populares incluyen esquí, senderismo, ciclismo y paseos en canoa. Antártida. La Antártida es el continente más austral de la Tierra y está cubierto en gran parte por hielo y nieve. Es el hogar de una variedad de vida marina, como pingüinos, ballenas y focas, así como de muchas expediciones científicas. Los turistas pueden visitar la Antártida en cruceros y disfrutar de vistas impresionantes, actividades al aire libre y la oportunidad de ver la vida silvestre. Islas Galápagos. Situadas en el Océano Pacífico, las Islas Galápagos son un archipiélago de islas volcánicas que son conocidas por ser el lugar donde Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución. Las islas son el hogar de una gran variedad de especies endémicas, incluyendo las tortugas gigantes de Galápagos, iguanas marinas y pingüinos de Galápagos. Los visitantes pueden disfrutar de snorkel, buceo y senderismo para ver la vida silvestre y los hermosos paisajes. Salar de Uyuni. Ubicado en Bolivia, el Salar de Uyuni es el salar más grande del mundo, con una extensión de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Es conocido por su paisaje surrealista de sal blanco y cielos azules y es un destino popular para los fotógrafos y los viajeros aventureros. Los visitantes pueden disfrutar de tour en 4x4 por el Salar, visitar los pueblos cercanos y ver los volcanes y lagunas cercanos. Costa de Enepali. Situada en la isla de Kauai, Hawái, la costa de Enepali es un impresionante paisaje de acantilados y valles verdes que se extienden hasta el océano. Es el hogar de muchas especies endémicas y es un destino popular para hacer senderismo, kayak y snorkel. Serengeti. Situado en Tanzania, el Parque Nacional Serengeti es conocido por su gran migración anual de más de un millón de ñus y cebras, así como por sus leones, leopardos y otros animales salvajes. Los visitantes pueden disfrutar de safaris en vehículos todoterreno para ver la vida silvestre y los hermosos paisajes. Parque Forestal Sanjiaje. Ubicado en China, el Parque Forestal Sanjiaje es conocido por sus espectaculares formaciones rocosas de piedra caliza que se elevan hasta el cielo como pilares y columnas. Es el hogar de muchas especies de plantas y animales y es un destino popular para hacer senderismo y disfrutar de las vistas panorámicas. Cataratas del Iguazú. Situadas en la frontera entre Argentina y Brasil, las Cataratas del Iguazú son un impresionante sistema de cascadas y saltos de agua que se extienden por más de dos kilómetros. Es uno de los paisajes naturales más espectaculares del mundo y es un destino popular para hacer turismo y actividades al aire libre. Bahía de Halón. Situada en Vietnam, la Bahía de Halón es un impresionante paisaje de miles de islas de piedra caliza que se elevan desde el océano. Es el hogar de muchas especies de animales y plantas y es un destino popular para hacer cruceros, kayak y disfrutar de las vistas panorámicas. Maldivas. Situadas en el Océano Índico, las Maldivas son un archipiélago de islas tropicales que son conocidas por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y vida marina exótica. Es un destino popular para los amantes del sol, la playa y el buceo. Yellowstone. Situado en Estados Unidos, el Parque Nacional Yellowstone es conocido por sus géiseres, aguas termales y vida silvestre, incluyendo osos, lobos y bisontes. Es el primer parque nacional del mundo y es un destino popular para hacer senderismo, camping y disfrutar de los paisajes naturales. Amazonía. La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, que se extiende por varios países en América del Sur, como Brasil, Perú y Colombia. Es el hogar de una increíble diversidad de flora y fauna, incluyendo miles de especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Es un destino popular para hacer ecoturismo y explorar los ríos y bosques de la selva. Preikestolen. Situado en Noruega, Preikestolen es un impresionante acantilado que se eleva a 604 metros por encima del fiordolicefjorden. Es uno de los paisajes naturales más impresionantes de Noruega y es un destino popular para hacer senderismo y disfrutar de las vistas panorámicas. Desierto Sahara. El desierto del Sahara es el desierto más grande del mundo, que se extiende por varios países en África del Norte, como Marruecos, Argelia y Egipto. Es conocido por sus paisajes de dunas de arena y oasis y es un destino popular para hacer turismo y expediciones en camello. Pamukkale. Situado en Turquía, Pamukkale es un impresionante paisaje de terrazas de travertino blanco y piscinas termales naturales que se formaron a lo largo de miles de años. Es un destino popular para relajarse y disfrutar de las aguas termales, así como para explorar las antiguas ruinas de la ciudad romana cercana de Jerápolis. Wadi Ram, situado en Jordania, Wadi Ram es un impresionante paisaje de cañones rojos, dunas de arena y acantilados que se elevan hasta el cielo. Es el hogar de muchas especies de animales y plantas, así como de varias tribus beduinas que todavía viven en la zona. Es un destino popular para hacer excursiones en camello, senderismo y acampar bajo las estrellas. Calzada del Gigante. Situada en Irlanda del Norte, la Calzada del Gigante es un impresionante paisaje de columnas hexagonales de piedra basáltica que se extienden por la costa. Es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y es conocido por sus leyendas y mitos locales. Aurora boreal. La aurora boreal es un fenómeno natural que ocurre en las regiones polares del planeta, como Alaska, Islandia y Noruega. Es un espectáculo impresionante de luces verdes, rosas y púrpuras que se extienden por el cielo nocturno y es un destino popular para ver y fotografiar. Monte Everest. Situado en la frontera entre Nepal y China, el Monte Everest es la montaña más alta del mundo, con una altitud de más de 8.848 metros. Es un destino popular para los alpinistas y los aventureros que buscan desafiar sus límites y alcanzar la cima del mundo. Gran Cañón. Situado en Arizona, Estados Unidos, el Gran Cañón es un impresionante paisaje de cañones y acantilados que se extienden a lo largo de más de 400 kilómetros. Es uno de los paisajes naturales más impresionantes de Estados Unidos y es un destino popular para hacer senderismo y disfrutar de las vistas panorámicas. Salto Ángel. Situado en Venezuela, el Salto Ángel es la cascada más alta del mundo, con una altura de 979 metros. Se encuentra en el Parque Nacional Canaima y es un destino popular para hacer turismo y explorar la naturaleza. Es un impresionante espectáculo natural que atrae a visitantes de todo el mundo. Sin duda, nuestro mundo está lleno de lugares maravillosos por descubrir. Si quieres conocerlos todos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos acompañes en cada aventura. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias.